Yo converso ahora con otro protestante aquí. ¿Cómo es su nombre? Jaime Luna Guzmán. ¿Y de dónde usted es? De México. Tiene familia acá. Yo la miro a su familia acá. ¿Cuál mensaje que usted tiene para decir para quien nos ve hoy? ¿Cómo no la escuché? ¿Qué mensaje usted tiene para decir para quien está nos viendo ahora? Bueno, pues estamos aquí por una reforma migratoria. A todo el pueblo que ven aquí, y pues aquí estamos apoyando para que nos oiga el pueblo, para que nos oigan los presidentes, los senadores. Es muy importante para usted, principalmente, que tenga una familia acá. Es importante para usted tener una ley que todos puedan andar sin miedo de la migra. Claro que sí. Pero andamos trabajando con miedo que ya no podamos volver a la casa y pues estar unidos con nuestra familia, ¿verdad? Es lo que queremos. Estar seguros en este país. Ok, muchas gracias.